Música Música Hola, hola, ¿cómo están? Ahí voy bajando la música Voy saludándolos a todos ustedes ¿Cómo les va? Buen día, buen día ¿Cómo les va gente linda? ¿Cómo están? ¿Listo para pasar un buen fin de semana? Bueno, en el momento que yo también Voy a pasar un poquitín más la música Ahí está He comenzado para la música ¿Ya pasó el carnaval? Sí, evidentemente Ya se fue el carnaval Pero la alegría de nuestros corazones debe permanecer Así es Bueno Como que agita un poquito, ¿no? Agita, agita esto de De volver a bailar Por ahí, un saludo especial a todos Nuestros ex compañeros de baile Bueno, no vamos a decir ex Porque vamos a seguir disfrutando De la danza Hay que ponerse en forma Y hay que volver a bailar Bienvenidos al Cocina con Silvia Muchísimas gracias A darle like, a compartir Hoy tenemos ¿Qué tenemos para cocinar hoy? Vamos a hacer pacunutos O brochetas Como usted las quiera llamar Pero a la parrilla No lo vamos a hacer a la plancha Ni al sartén Estoy así Emocionalísima Para disfrutar día a día De esta temporada Que es el verano Disfrutar Del tiempo loco Que tenemos en Tarija Hoy el pronóstico Era 86% De lluvia En la mañana Y miren como está Amaneció sol radiante El cielo está así Usted se fijó hace rato ¿No? Estaba nublado Ahora sale el sol Con intensidad Tengo una nube negra Ahí que me está Amenazando Con que lluevo Y lluevo Y lluevo Pero bueno Ahí va Vamos a ir preparando Un matecito Para comenzar Mientras la gente La gente que va sumando A la transmisión Le va dando Ahí tengo la música Que se me baja Bueno Ya está Ya está El ritual ¿No? Ya saben ¿No? Poner la mano aquí Damos la vuelta Ahí Y bueno Nada más Limpiado Mira todo el polvillo Se queda aquí En su mano Bueno Dependiendo de la guerra Que ustedes usen Usamos el chorrito De agua Ahí Bueno aquí Me ha puesto dos Dos bombillas Ahora voy a utilizar La más pequeña Porque tengo un poro chazo ¿No? Es un poro pequeño Donde introducimos La bombilla Donde echamos El chorro de agua Y la metemos de uno Y no la volvemos A mover más Y ahora Toma Primero matecito No saben El ajedro de la mañana No me deja A mí sentarme Y estar mateando O desayunando Normal el sábado ¿Por qué? Porque lo guardo Para hacerlo con ustedes Buen provecho A la gente En la Argentina Que ellos Están una hora Más adelantados Nosotros recién Estamos por poner Las brochetas A la patrilla ¿Qué vamos a utilizar hoy? Carne de res Carne de cerdo No, carne de cerdo no Estoy con carne de res Carne de pollo Y chorizo Voy a hacer unas Unas así Simples De pollo Porque Germán está Con una dieta Por unos días Así que hay que acompañar Hay que acompañar A la familia Y bueno Esto es súper saludable Porque no lleva Nada de aceite No tiene grasas saturadas Así que todo es ahí Like a la parrilla Lo invito a que todos Ustedes se animen A cocinar Cositas ricas Y disfrutar De la temporada Del verano No se encierre En su casa Salga No a reuniones Grandes A aglutinarse Pero sí A disfrutar De la campina Tarifina Ya tenemos Un buen número De gente Besos Abrazos A todos Quieren Se van uniendo A la transmisión Muchísimas gracias Permítanme saludar A la gente Que nos ve A nivel internacional Estoy en Brasil En España Me han llegado Saludos Desde Ecuador Desde Chile A todos A todos A todos Quienes son seguidores Del Cocina con Silvia Cada fin de semana Los sábados a las 11 Un anuncio Un anuncio más importante Que quiero hacerles Antes De continuar Con el programa Ya está lista La fanpage De Cocina con Silvia Así que todos En este momento Pueden salirse De la transmisión Y darle Seguir A que a la fanpage De Silvia Cocina con Silvia Porque desde el próximo Sábado Estamos transmitiendo Desde la fanpage Desde la página Ya no desde mi muro Atención Todos A seguir A darle like A seguir La página Del Cocina con Silvia Así para que le lleguen Las notificaciones De las transmisiones Desde el próximo Fin de semana Es decir Desde marzo Comenzamos Con las transmisiones Desde la fanpage De Cocina con Silvia A darle like A seguirnos A través De esa página Bueno Miren Quiero compartir Con ustedes Me puse guapa Mi papá Se fue a cosechar Los choclos Y me puse guapa A hacer unas Unintitas al horno Estas son las que duran Más Porque son más Sequitas Entonces Para una mateada Vienen excelente No puedo dejar De agradecer El cariño De la señora Albina Vilte Con las riquísimas Tortas Que me sigue consintiendo Paso con padres Paso con madres Pero mi pancita Sigue con ese Con ese gustito A carnaval Y a mi me encantan Me encantan las tortas Esta igual Me fascina Cortar un pedazo De torta Y Comer con queso Me gusta Esa combinación Del dulce Con el salado Muy pocas veces Me gusta La comida La comida agridulce La verdad Que no me gusta mucho Pero esa combinación Del dulce con salado De la torta Miren ustedes Y en horno de barro No Yo creo que Uno de estos días De la semana Si me está viendo Doña Albina Me tiene que invitar A hornear Póngame a hornear Yo tengo que filmar eso Porque es un arte Lo que usted hace Tanto En el armado De la torta El sabor No le digo No le cuesto más Es riquísimo Yo por pancitos Porque en realidad es un pan Pero en Tarija le decimos Torta Es muy característico De esta época De la época que pasó Del carnaval Aquí en Tarija No conocemos mucho La rosca de reyes O la rosca de pascua Si no aquí estamos Con estos Estos pancitos ricos Bueno Si me voy a trabajar Agradecer a nuestros patrocinadores Bueno No contamos con los derechos Ahorita voy a arreglar Esta transmisión Hay que poner No he puesto Con los derechos Musicales De la música Que se transmite Aquí en el programa Porque si no Facebook nos corta Quiero agradecer A productos Cascada del Sur Orgullosamente Boliviana Permítanme Tengo aquí Cascada del Sur Agua Villa Santa Nuestros patrocinadores Están aquí Me pierdo Me pierdo Porque me fui a traer Mi abanico Porque me está haciendo calor Me está haciendo calor Miren de loco el tiempo Ahora Nublado Y me fui a traer Los crunches De horneados únicos Que está con nosotros Quiero agradecer A horneados únicos Entra en la triple doble B Horneadosúnicos.com Y haga su compra Haga su pedido Están a nivel nacional En Tarija Los tenemos En los principales supermercados Son horneados únicos Los que me apresan Discochados Ajá Y estos crunches Que son libre de gluten Son de puro queso Trocante Son únicos Ya Exactamente Un patrocinador Tenemos productos Cascada del Sur Orgullosamente Boliviana Que está con las gaseosas En sus diferentes sabores Usted va a salir al campo Va a estar en la casa Va a compartir Con sus seres queridos Siempre Tengan sus diferentes presentaciones Productos Cascada del Sur Orgullosamente Boliviana Para darle gusto A su vida Por supuesto Y tenemos los jugos Jumbo Para los más pequeños Y para hidratar Nuestra vida Para los deportistas Está Agua Villasarte En diferentes presentaciones También lo puede tener Para toda la familia Quiero agradecer también A toda la familia Alascano A Doña Vita Vinos Doña Vita Los mejores vinos Artesanales de Tarija Con la casa vieja Este es el Mellicero Semiseco Cosecha 2019 Creo que Creo que este Se va hoy Creo que va a ser Sacrificada Esta botella Si Bodegas De la casa vieja De Doña Vita El Mellicero Tiene también Su otra especialidad Que es el cholero ¿Cuál quiere usted? Tinto Blanco Rosado Tiene Semilunes Semiseco Haga su pedido Y tiene El vino En la puerta De su casa En su mesa Además Si usted quiere visitar El Valle de la Concepción La casa vieja Atiende todos los días Desde las 8 de la mañana No tenga pena En visitar la campiña Lo más lindo Ahora es dar de comer A nuestros ojos A través de esos hermosos Viñeros Tenemos que ir a la casa vieja La próxima semana Nos vamos a la casa vieja Así que esperen No Doña Vita Si vamos a estar Por allá Gracias a JL Computer Gracias por el patrocinio Nos tiene al día Con toda la tecnología Usted también puede tener Los mejores equipos De computación A través de JL Computer La mejor carne Sí Y variada La tiene en carnicería Punto de corte En Avenida La Paz Casi No En Avenida Belgrano Casi La Paz Exactamente Belgrano Casi Esquina La Paz Hay un letrero grande De color negro Que dice Punto de corte La boutique de las carnes Ahí va usted Va y Lo encuentra Andrés O a su esposa Y le dice Vengo a llevar carne Porque quiero Prepararme un asado Porque quiero hacerme Al horno Porque quiero Prepararme un pique Quiero que me salgan Unas milanesas exquisitas Usted dígale Que es lo que va a cocinar Y ellos le van A dar La sugerencia exacta Del corte Que usted necesita Carnicería Punto de corte No lo olvide Estamos con productos Body Logic Estar bien Sentirse bien Agradecimientos A Plus TNT Que está con nosotros En la señal De televisión Para todo el departamento De Tarija Gracias Los días sábados A las 11 de la mañana Y el reprise Los domingos A la misma hora Besos Abrazos A todos Quienes están conectados A darle like A compartir Ya saben A seguir La fanpage De lo que es El Cocina Con Silvia Ahora si Me voy a poner cómoda Porque manos A la obra Como se dice Vamos a preparar Los pacumutos Voy a recorrer Un poquito El poro Ya tengo la parrilla Encendida Fui adelantando Eso Y vamos a empezar A armar Las brochetas Hay que tener Todo a mano No es cierto Voy a tapar Mi tortita Por aquí Le voy a dejar A la comilona Un rato Ya Y capaz que los voy a acercar A ustedes Un poquito más Para que compartan Por mí Así Y en un momentito Voy a estar leyéndolos Ahí Un poquito de aire Como están Como les van Como ha estado Su Carnaval Como ha estado La despedida Del carnaval Algunos aquí Se han enterado Que llegaron El carnaval No Bueno Son diferentes Diferentes formas Bueno El jueguito Ya casi Casi Ya casi Casi Vamos a bajar aquí Y ahí les voy a ir mostrando Miren Miren lo que tengo aquí Bueno Lo tengo tapadito Porque las Mosquitas Vienen Y bueno Son de la época También Aquí tengo Carne de pollo Carne de res Y unos chorizos Precocidos Es dependiendo De usted De la variedad De carnes Que quiere poner Aquí podemos Poner corazones Podemos poner Podemos poner Podemos poner Carne de cerdo Podemos hacerlos Así Super mixtos Con ubre Inclusible O De una sola carne Eso es A gusto Aquí tengo Verduritas Entre las básicas Son estas Que es el morrón Que está cortado En unos cuadritos Parecidos a lo de la carne Y tengo cebolla Igual Esto es a gusto Que le hemos puesto A estas dos preparaciones Las tengo por separado Para Para que cumpla su función Cada uno Este sobra Bota un líquido Hace cuánto lo puse Hace media hora Fíjese la cebolla A ver Si logro mostrar Tiene una agüita Aquí abajo ¿No es cierto? ¿Ven? Sí Ahí está la agüita Bueno Es el jugo natural De la cebolla Le eché sal Le eché Le eché Un poquito de ajo molido Y le eché orégano Nada más A esto Sal Un poquito de ajo molido Y orégano Y ahora lo voy a revolver nuevamente Tiene que llegar La salsita Todo 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 A todas partes Y lo reservamos Lo tenemos ahí Porque en un momento más Lo vamos a Armar Aquí Esto lo compramos Lo compramos A ver Lo compramos así Entonces es cortarlo Por la mitad solamente Nada más los chorizos El pollo Utilice la parte De la pechuga Ya Para toda la gente Parte de la pechuga Igual Está con lo mismo Con sal Con un poquito de ajo molido Y está con Orégano ¿Sí? Aquí usted le puede agregar Salsa soya Le puede agregar Limón Yo le voy a agregar Es más Un poquito de limón Pero posteriormente Le puede agregar Vinagre ¿No? Es dependiendo De lo que más le guste a usted Me voy a permitir Meter las manos Y a revolver Ahí está A mí me gusta hacerlo Con un poquito De anticipación Para que así Tenga un poquito más De tiempo Para que vaya penetrando La salsita Y todo lo demás Usted Esto también Lo puede hacer Una noche antes No hay ningún problema Y si ustedes escuchan Por ahí de fondo Que se meten algunos ruidos Es por la fiesta democrática En Bolivia Estamos A un paso De las elecciones Así que Por eso es de que Tenemos tanta Algarabía Por las calles Los candidatos Se andan Cruzando Estamos preparando Las brochetas En un momento más O pacumutos Como le quieran llamar He tratado de buscar La diferencia Entre qué es pacumuto Y qué es brocheta Y casi es lo mismo La única diferencia O bueno Algunos le dicen brocheta Porque va en palito De brocheta Y otros le llaman Igual brocheta Pero lo hacen En unos pinchos Metálicos Entonces la verdad Que me falta Investigar un poco más O si alguien lo sabe Cuál es la diferencia Entre brocheta Y pacumuto Pero vamos a hacer Estos pedacitos De carne asados En la parrilla Que tienen un gustito Muy pero muy especial Los dejo por un momento Me voy a lavar las manos Y volvemos a alarmar Ahí van Qué como Qué manera Del partido blanco Del partido rojo Del naranja Del verde Del azul Del celeste Del morado Del lila Del funcia De todos los partidos Bueno Voy a levantar un poquito Para mostrarles esto Miren Aquí tengo una jarrita Esta es una jarrita De la cascada De colección Por cierto Aquí tiene el sello Como el sello de agua De la cascada De colección mía Bueno Miren Tengo aquí palitos Bueno yo les digo Miren y no les muestro Tengo aquí los palitos Esos los remojé Desde esta mañana Y ahora les voy a dar la vuelta ¿Por qué? Porque las puntitas No estaban ¿Cuál es el objetivo De remojar los palitos? Tiene dos objetivos Voy a explicar Voy a poner esto por aquí Tiene dos objetivos Uno Que el palito se hidrate Que esté hinchadito de agua ¿Para qué? Para que la carne No se pegue mucho No se pegue mucho No quiere decir Que no se va a pegar nada Que no se pegue mucho A el palito Uno Y dos Es que los vamos a cocinar En la parrilla Y para que no se El fuego No lo vaya a quemar A los palitos de brochete Por eso es que los tenemos Que ahogar en agua Y tenerlos Durante mucho tiempo Vamos armando ¿Les parece? Ahí Yo voy a bajar un poquito Más la cámara Para que ustedes me vean Trabajar Y me van Diciendo ahí Cómo vamos ¿Sí? A ver Vamos a comenzar Así Carne Pongamos Cebolla Pollo Ya Hecho los gauchos Vamos a poner aquí Un morroncito Morron Y vamos a poner Nuevamente Carne Podemos poner El pollo Así Yo la tenía Fileteado Esta pechuga De pollo Y por eso Bueno Estoy haciendo De esta forma Ustedes lo pueden cortar En cuadrados Y juntos Más o menos así Es a gusto Como les digo Los podemos hacer Mixtos O los podemos hacer De uno solo Yo estoy escogiendo Hacerlo así Voy a seguir armando Voy a poner por aquí Ahí Para que lo vayan viendo Estamos haciendo brochetas Muy sabrosas Muy riquitas Para que usted se anime Esto lo puede armar En la casa Lo pone En un recipiente Hermético Y se lo lleva Al área rural Al campo Al día de campo Y la pasa Súper Súper Con sus seres Queridos Cebollita Ahí pegadito Le voy a poner Un morroncito Y voy a poner Pocho Ahí Nuevamente Quiero ponerle Un morroncito Este va a ser para mí Porque me encanta El morron Ahí Vamos a poner Otra de pollo Así Y ponemos Un chorri Ahí está Dos Ahora vamos a hacer Una de puro pollo Germán Está Está abierta Está abierta Esa es la realidad Está abierta Está cuidándose Recordemos Para la gente Que no está Siempre de cerca Con nosotros Que Germán Está mal de la vesícula Entonces Hay que Hay que cuidarse No hay que exagerar Con las cosas Hay que cuidarse Entonces Si no queremos Entrar a quirófano La mejor forma Es cuidándose Bueno Ahí va Pollito Otra vez De puro pollo Voy a hacer para Germán Le voy a poner Un morroncito Miren Estos Estos son unos Unos pedacitos Fileteados Que así nos venden Que en realidad Era para hacerle pollo A la plancha Germán Pero decidí Hacerlo brocheta Entonces Para que no vaya Como un anticucho Así Todo estiradito Lo Usted Lo dobla Y listo Listo para el pacumuto Para que se vamos a hacer Tanto lío No Más cebollita Germán le gusta La cebolla Otro pedacito De pollo De pollo Y otro pedacito De pollo Este se va a salir Mejor esto Ahí Ahí Listo Ahí está Uno Entero de pollo Y seguimos armando A darle like A compartir A ver Voy a ir saludando Leyendo así poco a poco Que rico Saludos querida amiga Muchas gracias Jacqueline Muchas muchas gracias Estamos preparando Brochetitas O pacumutos Para hacerlos a la parrilla Si ustedes se quedan en casa Salgan al patio Tomen el aire libre No saben lo lindo que es Es otra cosa Estar al aire libre Disfrutar Otra vez Pollito Cebollita Anímense Anímense No hay pretextos Si Si usted no tiene parrilla Unos dos piedritas Ahí cruzados Con unas piedritas O dos piedritas Una que apoya aquí Otra piedrita aquí Y no se necesita más Y lo va dando vuelta Esto Es cuestión de maña Nomás Así es O si va al campo Disfrútenlo Disfrútenlo Están saliendo súper Estas brochetitas Bueno Vamos armando las brochetas A darle like A compartir Díganme ustedes Si van sabiendo Que es la diferencia Entre brochetas Y pacumutos A mí me surgió De verdad Que se me surgió Me vino la duda Recién anoche Recién anoche Porque estaba ahí Con mi Con mi pronóstico Del tiempo En la mano Porque quería hacerlo En la parrilla Abajo Bajo el parral Ahí un poquito más En familia El aire libre Pero bueno Había más del 80% De probabilidades De lluvia Entonces dije No ¿Para qué me voy a arriesgar? Mejor lo hacemos arriba En el balcón Igual disfruto Del sol Del aire Y lo disfrutamos Todos en familia Así que Me decidí a hacer Las brochetas Aquí Y de un momento A otro Se me vino Y ¿Qué pongo? Brochetas opacumutos ¿Qué es esto? La pregunta En mi cabeza ¿No? Y miren ustedes Que Esta brocheta Parece chiquita Pero realmente Está pulsuda No saben Cuánto pesa Entonces esto Para una persona Yo creo que Súper Dos Más que suficiente Bien comidos Así que Así ustedes Van calculando Y haciendo Mixtas Voy a hacer Otra Que va a ser De puro pollo Para Germán Y esta no es Cosa del otro mundo ¿No? Ahora Si usted no tiene Estos palitos De brochetas No se haga lío No se haga lío Va al mercado Campesino O usted Si tiene caña Y se hace Los palitos De esos Como de anticucho Pero se los hace Más grandes Inclusive Se los puede hacer Más gruesos Y este Se los lleva Al campo Tranquilamente Claro Y por supuesto Los cortes de carne Los puede hacer Más grandes Y le van a salir Algo más jugoso Más Un poquito más rústico Pero muchísimo Más rico Así que muchas gracias Gente Por estar ahí A darle like A compartir Estamos haciendo Esta preparación Que es Sencilla Pero se la recuerdo Para que usted No la olvide Porque A veces decimos Que cocinamos Que hacemos Este fin de semana Y lo único Que da vuelta Por nuestra cabeza Es asado 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 Bueno Una de las Opciones Que usted tiene Para hacer Con esta preparación Así En estilo brocheta Es también Ponerle El zapallito Zucchini Rodajas Del zapallito Zucchini Lo pone aquí Queda Bárbaro Espectacular Si Anímense Estoy haciendo Uno de puro pollo El segundo Que es para Germán Ahí Una super bocina De camión Con las disculpas Del caso Ya le dije Los políticos Están En toda la ciudad Y usted Me va a dar La razón Bueno Ahí va Uno Enterito De pollo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Voy a ir sacando La carne De aquí abajo Y vamos A ir armando Ahora vamos A hacer Uno Que sea Exclusivo De carne Este exclusivo De carne Lo voy a dedicar A quien A mi papá Mi papá Es carnívoro 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 Ahí miren Este llegó Fallado Le tengo que sacar La punta Un poquito más Con el cuchillo Llegan Algunos así Que no quieren Introducir Ahí está Ya saben Que esta carne La puede encontrar En carne Y sería Punto de corte Avenida delgrano Casi Espeña La paz Haga sus pedidos Haga su reserva En un momentito más Estamos dando Todos los detalles Para que usted Pueda tener Ahí He dicho Que voy a hacer De pura carne ¿No? Estoy fallando A concentrarte Para la gente Que recién Se va uniendo ¿Con qué hemos Condimentado esto? Estuvo reposando Por más De media hora Sal Ajo Molido Y orégano Nada más Es gusto Personal Si a alguien Le gusta Algo más Le puede poner Ahí les voy Diciendo De que El limón Suelta Los jugos De la carne Es por eso Que no le Yo no le eché Anteriormente El limón Para que repose Porque quiero Que me salgan Bien jugositos Ahí está Este es de Pura carne Listo Para la patrilla Vamos armando Más Ustedes ya Han visto Ahora vamos a hacer Para los chicos Sin verduritas Ya saben ¿No? Como son los chicos Bueno Algunos si les Les gusta Les encanta Los míos Son escogedores En este caso Lo que si Les hago comer Es En los guisados Les encanta Les encanta Las verduras Ahí si Le pongo todo Un mix De verduras Y comen Realmente Todo Me piden más Les gustan Las talsas De verduras También Aprovecho ahí Como no se nota O no tiene textura Ninguna verdura Va todo Finamente picado O licuado Entonces Bárbaro Bueno Vamos a hacer Uno más De pollo Para Germán Vamos poniendo Cebollita Más pollito Estoy haciendo De pura pechuga Se puede hacer Tranquilamente De todo un pollo Hay que Sacarle Las Ir sacándole Las partecitas Bueno Fíjense Este piletito Y lo vamos a ir Usted le va dando La forma Que quiera De ahí va Ahí está Otro de puro Pollo Mi fuego Está a punto Así que Tengo que apurar Tenemos que poner Estas brochetas Y Lo que se me olvidó Es ponerle fuego A Las papas Las quiero acompañar Esto con unas papitas Así que En momentitos más Me voy a Prender la cocina Del fuego A poner Y ahí va Estamos haciendo brochetas A compartir A darle like Este es el cocina Con Silvia Desde el próximo Estaremos Transmitiendo Desde la fanpage Atención No vayan a estar Renegando Ni Diciendo Donde está la Silvia La Silvia no cocinó Voy a estar desde la fanpage Por favor Para el que no se pierdan Desde el próximo sábado Seguimos con la temporada De verano El único cambio Es de que vamos a Cambiar El Sipiar Voy a subir la cámara Nuevamente aquí Para que podamos Conversar un poquito más Ahí estoy Ahí Ahí estoy Ahí estoy Para que me vean Bueno Como ya han visto Como es el armado Y no es cosa del otro mundo Mientras vamos conversando Yo voy subiendo la cámara Para conversar un poquito mejor Vamos poniendo la carne Ahora Nunca hice Ablandar la carne Con papaya Pero para este tipo De brochetas Hay mucha gente Que si Una noche antes Licúa La papaya Y el jugo de la papaya Lo pone ahí La verdad que no sé Si Debe ser que si En Cochabamba Escuché a mi tía Varias veces Mencionar Que si Ablanda la carne Y que sale Súper tierna Entonces Seguramente Que si Da efecto Pero el terminado Final No sabría decir Como queda la brocheta Pero bueno Hay que hacer la prueba Te cuénteme Por ahí También lo sabe hacer Estamos haciendo Unas brochetas Mixtas Se las puede acompañar Con unos choclos Usted se va al campo Pone una olla De choclos Estas brochetas Se las lleva listo Y no hay más Que estar haciendo Solo prender el fuego Y a disfrutar Ahí Vamos ahí Las estamos haciendo Mixtas Ahora Hay gente Que hace Con menudencia De pollo Salen muy ricas Les cuento Que es cuestión Solamente De la sazón Como usted Las deja marinar Como los deja Reposar Sale muy Pero muy Ricas las brochetas Si se animase Y listo Ya disfruta Ahí está Miren Miren la cantidad Que me está saliendo Y no era Vamos a decir Que no era Muchísima la carne Eran Tres cuartos De carne de blando Y ahorita Le digo Cuanto Me está saliendo Cuantas brochetas Me han salido Y era Igual La misma cantidad De pollo Y era Medio kilo De chorizo Ese chorizo Es precocido Por si acaso No es salchivo Ahí Y ya vamos Finalizando Con el chorizo Ahí Nuestras brochetas Nuestras brochetas Ya van saliendo Y se van a ir A la partida Bueno Mientras voy Terminando Ya de hacer esto Les voy a ir Conversando Acerca De lo que se viene En el calendario Folclórico De Tarija Para la gente Para la gente Que no es Muy apasionada Escuchar la radio Yo los invito A que los sábados En la mañanita Seis de la mañana Pueden escuchar El repris Del programa Meta y pónganlo más Este que Nosotros editamos Con mucho cariño Para la gente Es un programa Folclórico Que sale Tanto en Tarija Como a nivel Nacional e internacional Gracias a una red De difusión De varios medios Que se suman A la difusión De este programa Son más de 30 radios Entonces Si usted está En Tarija Lo invito A que sintonice Luis de Fuentes O también Lo puede hacer A través de la página Web www.radioluisdefuentes.com El programa De este fin de semana Está para rescatar O bueno Para darle Ese realce A lo que es La despedida Del carnaval Y lo que es La bienvenida A la Pascua Florida Por el instrumento Del violín Con las rosas pascuas Y con todo eso Que es muy Muy característico De Tarija Bueno A ver Creo que ya voy Concluyendo Vamos a poner Un mix Nos han sobrado Aquí unas Cebollitas Una carnecita Por aquí Otra cebollita Yo creo que Este pacumuto Va a ser Para mi programa A mi papá Le invito A la cebolla Ahí Morrocito Todo lo que va a quedar Lo que no quede Nada Todo lo que tratamos Todo lo ponemos Aquí Más cebollitas Ahí Y ahí Entonces les decía Que los invito A escuchar la radio Los fines de semana El domingo Es a las 10 de la mañana Y el sábado A las 6 de la mañana Aparte que la radio Tiene una programación Muy buena Para acompañarlo A usted Durante todo el día Muy completa La programación De la radio Mire como me salió Este Pulverduritas No También va a salir rico Bueno Ahora Me voy a trasladar Con esto Hacia la otra mesa Vamos a limpiar Las manos Voy a Voy a abrir Un poquito más Esto Para que ustedes Lo vean Sí Para que ustedes Me vean Como trabajo Aquí en la página El puerito ya está Voy a subir El jabón Hacia arriba Ahí ¿No? Antes de esto Tenemos que partir Las Las brazas No están Aquí Ahí Ahora Subimos La parrilla Y traemos Nuestras Brochetas Aquí las tengo Voy a llevar Para que me acompañen Aquí están Las brochetas Ahí está El fuego Está la parrilla Todo listo Hay un carboncito Que se quiere prender Bueno Lo vamos Lo vamos A Apagar Ahí Acompáñenme 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 Que vamos a poner Las brochetas Voy a apagar Voy a apagar Este fuegito Que está por aquí Aquí Si no Las brochetas Se me quema Y veo que Sigue ardiendo No tiene que arder El carbón Y vamos Y vamos poniendo Las brochetas Ahí 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 Y bueno, ahora voy a empezar a soltar los sabores, si no saben ustedes, los sabores intensos, intensos de lo que es el, voy a poner un choricito más aquí, que es lo que son, el morrón, la cebolla, ¿no? Eso va a estar súper, súper intenso. Ahí está, me voy a lavar las manos y ahora les muestro cómo queda la patrilla. A lavar las manos y por cierto, estoy con mi súper delantal, no saben lo que me protege el delantal. Háganme caso, hagan su pedido, 734-5959-3, miren, me voy a acercar bien, miren cómo es, es doble capa, cuero ecológico, súper grande. Miren, lo voy a modelar, miren, súper grande, a Germán le quedó grande. Yo me lo acomodo al cuerpo, subo esto a mi cintura, ahí, lo ajusto por aquí atrás, esto, subo y perfectamente. Además, vamos a mostrarlo bien, además que tiene aquí, yo esto lo subo ahí y ahí se me queda, pero, porque por ahí lo utiliza Germán también que hacemos asado el domingo o algo así, pero aquí usted tiene esta correa para ajustar. Bueno, yo la ajusto y va ahí. Entonces queda súper, 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 fíjense, voy a bajar nuevamente, miren, miren cómo queda. Y no voy a decir de que no calienta, calienta, pero no te quema, no te quema y tiene protector UV. Así que está súper, fíjense, doble cara, tiene aquí sabor chaqueño y con este sello le salen los asados así, pero así, 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 súper, súper ricos. Miren. Van viendo, estamos con las brochetas a la parrilla, vamos a ir a exprimir el limoncito para tenerlo listo por aquí. Y las vamos a dejar a las brochetas que hagan su trabajo de cocción un momento más. Vengan por aquí conmigo. Miren qué tiempo está loco. Otra vez nublado. Otra vez nublado. A ver, voy a pedir a producción, voy a mandar un mensaje para que me traigan un cuchillo. O Germán si me está viendo, que traiga el cuchillo. Ya es mediodía, ya están las brochetas ahí. Así que ya está todo listo. Saluditos, saluditos, saluditos a quien, a la señora Anita Santino. Beso grande a todas las mascotitas, a todos los bebés en la casa, muchas gracias. A usted, señor, a usted, señor, a todos mis amigos, mis amigas, un cariño grande. Sí, muchísimas gracias a usted que no se anima a agarrar el teléfono, mandar a usted que me está viendo por la pantalla chica del televisor, pero tal vez no está con el teléfono, ¿no? Porque utilizar este aparatito como que consume el tiempo, no se absorbe. Entonces uno necesita sentirse identificado. ¿Y cómo? ¿Qué mejor manera de sentirse identificado? En el saludo que le doy yo a usted para que se sienta así súper, súper, súper bien. Y tengo visitas. ¿Sabe por qué tengo visitas? Usted sabe, ¿no? Porque ya va acercando ya la salida del súper, del súper almuerzo. Hoy estamos haciendo brochetas. Tengo visitas. Si nos están viendo, si Noelia me está viendo, necesito cuchillo para... No, no, no necesito cuchillo. Aquí tengo mi cuchillo para cortar el limoncito. Y aquí tengo mi cuchillo. Aquí está el cuchillito de barrillero. Ya estaba pidiendo cuchillo, si tengo cuchillo aquí. Aquí está. Vamos a exprimir el limón. Y le voy a echar un poquito de sal. Y aquí guardo todavía juguito de la... ¿Se recuerda el juguito de la cebolla, del morrón que salió? Bueno, ahí encima le estoy exprimiendo el limón. Y esto nos va a servir a nosotros para echarle por encima las brochetas que están ahorita. Súper, súper, súper en la partida. Entonces les decía que les mando un saludo grande. Especialmente a aquellos que no están con el teléfono al lado. Para identificar a toda esa gente linda. Miren el sol. Tiempo loco. Ahora sí, el sol está fuerte. Y no tengo ninguna nube aquí al lado. Pero realmente está loco, loco el tiempo. Vamos a ver cómo para desorientarnos por completo. Bueno, ya tengo esto. Voy a poner por aquí para estar al lado de la parrilla. Cuchillito lejos. El limón. Ya no necesito los palitos de brocheta. Y ahora sí estoy lista para tomar unos mates. ¿Tomamos mates? Tomamos mates. Y es tarisco, tarisco. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo le gusta que los llamen a los hombres? ¿Cómo le gusta a usted, señor, que lo llamen? Que le llame a su esposa. ¿Cómo le gusta que le digan? A veces a unas personas le dicen, gordo, ¿no? O viejo, amor, amorcito, cariño, mi sol, mi vida. ¿Qué le dice? O le dice por su nombre, ¿no? Víctor, pao, germán, ¿no? ¿Cómo le llaman a usted? A ver, ¿cómo le gusta que le llamen? O a las mujeres, a ver, que ese sea el tema de ese momento de polémica. Yo lo voy a llamar al mío. Amor. A ver si tengo suerte. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo va? ¿Cómo va usted? Buenas, buenas, buenas a todos. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Aquí estamos. Porque en vino, ¿no? Estaba de niñero, ahí con los chicos. La verdad que... ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué hacen las bendiciones? Están tranquilos. Pero bueno, creo que es un día muy lindo para estar en familia, ¿no? Un día sábado, especial fin de semana para compartir. Salud. Y aprender a hacer estas ricas rochetas que no son cosas de otro mundo. Solamente de comprarse carnecita, la carne que usted guste, como le explicaba Silvia. Y poder compartir un lindo almuerzo en familia. Así que un gran abrazo a todos los que están ahí siguiendo la transmisión. Y bueno, nosotros aquí ya hemos venido. Yo ya tengo el octavo sentido. Cuando ya empiezo a ver que ya más o menos va pintando la... El almuerzo ya me voy apegando de a poquito. Así que bueno, gracias, gracias. Aquí nosotros tenemos la técnica del alcoholcito, ¿no? Mate con alcohol. Le he hecho unos tres chisquetazos de alcohol y bueno, para desinfectar por si acaso, para evitar cualquier cosa. Mientras usted va charlando con la gente, yo voy a poner las papitas a coser. Bueno, comentarle a la gente que se viene en las elecciones. Nosotros la verdad que no somos muy del ámbito político por el momento. Tal vez más allá cuando sea más viejo puede ser. Pero ahora vemos mucha campaña política por las calles. Así que está bueno, está bueno. La verdad que el ciudadano tiene ahora la opción de votar por el candidato que quiera. Así que este 7 de marzo vaya con convicción, vaya con seguridad. Y por el candidato que usted vea que es lo mejor para su departamento, para su ciudad, para su provincia. Márquele ahí y no es más. Para qué hacer tanto lío, ¿no? Así que ojalá que las nuevas autoridades que entren a gobernar lo hagan de la mejor manera. Y bueno, que para el bien de toda la región, de todo el departamento y de todo el país. Así que bueno, aquí con los ricos mates. Antes de, bueno, más tarde tengo que seguir grabando las canciones personalizadas. Ya saben mi gente, si usted quiere regalarle algo único. Porque la verdad que son algo único, algo único, inolvidable, algo eterno. Regálele una canción personalizada a esa persona que usted quiere, a esa persona que usted estima, a esa persona que usted tiene un afecto, un cariño. Así que pida su canción. Estamos haciendo canciones muy lindas. La verdad que uno cuando empieza a hacer una canción para alguna persona se va enterando de las cosas lindas que siente una persona por otra. O lo que siente por su tierra, por su pago, ¿no? Así que si usted quiere una canción, ya sabe, comuníquese con nosotros al 71894809. Y se la hacemos como usted nos la pide en el ritmo que usted quiera. Con la letra que nosotros le componemos en base a los datos que nos pasan a ustedes. Entonces se forman obras muy, muy lindas. Muy lindas, la verdad que la música tiene la magia, tiene magia la música en realidad. Cuando uno empieza a escuchar ya toda la canción terminada, entonces dice, la verdad que son joyitas que quedan para esas personas que se va a alegrar, ¿no? Para esas personas, para quien va a dedicar, queda un recuerdo imborrable para toda la vida. Cosas lindas, la verdad. Por eso, mi gente, si usted todavía no ha reservado su canción personalizada, hágalo, hágalo. Vamos a hacer esto un buen tiempo así que ya saben, gente. Reserve su canción personalizada y no se va a arrepentir porque la verdad que estamos haciendo para todos los gustos y en todos los ritmos. Así que reserve su cancioncita y disfrute de la música de Germán Casal, obviamente. Bien, ¿cómo va eso? ¿Cómo va Silvia? ¿La brocheta? Aquí ya se va sintiendo ese aroma. Sí, ¿no ves? La voy a llevar a la gente que pasee un poquito por aquí para que nos vean. Miren, ya les di la vuelta a estas, ¿no? Un golpe de calor fuerte, así me gustan a mí, para que tengan ese doradito. Ahora bajé un poquito la parrilla para ya que haga la cocción lenta. Y vamos a tapar. Estas otras todavía, todavía faltan. El fuego no está tan intenso en ese lugar. Entonces mantenemos ahí. El calor, lo mismo que de un asado. No hay más diferencia porque la carne está igual gruesita, está así cortada. Ahí vamos. Vamos a cerrar el parrillero. Y ahora sí, nos vamos a leer mensajitos. Germán, ¿usted tiene mensajitos? ¿Mensajillos? ¿Quiere saludar a la gente de su pago? Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, aprovechando que llegamos por la señal de Tele, Plus TNT, justamente un abrazo grande a toda la gente de mi caraparí, querido a la gente de mi pago hermoso. Y bueno, que se lo extraña obviamente como siempre, se lo extraña porque somos de ahí, somos nacidos, paridos ahí, somos criados ahí. De ahí hemos salido para este lado del país, para la chula de Tarija. Pero bueno, siempre estamos en contacto con nuestra gente, con los amigos, con la familia. Es como que estamos a cuatro ahorita nada más, no hay nada. Cualquier rato vamos a estar menos cuando ya se termine el asfalto desde Chure a... A... Mirá, me olvidé el nombre. A Cheral. Chure a Cheral. Ese último tramo. Y bueno, ojalá que lo mejoren el tramo de Canaleta, Entre Ríos, porque está un desastre eso. Más agujeros que el Cafeteray, ¿no? O sea, ¿qué asfalto? Más agujeros que en el foco rojo, dice así. Ja, 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 ja. Pero bueno, así que vamos a seguir una carretera que está totalmente malograda. Es increíble, los taxistas como van queriendo esquivar los huecos y no pueden. Pero bueno, ojalá que las autoridades tomen cartas sobre el asunto y puedan solucionar las vías terrestres que tenemos para transitar nosotros los ciudadanos, a nuestro destino, a nuestro pago. Así que un abrazo a mi caraparito querido, a toda mi gente, a mi mamita, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis primos. Le mandamos un abrazo grande a mi primo Tito Casal, que se recupere pronto. Está pasando un difícil momento con el COVID y la verdad que Dios quiera que pronto la guadalupana también le dé fuerza para salir adelante de esta difícil situación. Así que un abrazo también a todos, aquellas personas que están luchando contra este mal, contra este virus. Le damos fuerzas, fuerzas y que Dios los bendiga, ¿no? Sí, bueno, voy a empezar con los mensajitos. Muchas gracias a todos quienes nos hacen llegar los mensajes. Un saludo especial a todos los que están conectados y estamos preparando brochetas. Ya está facilita. En un momento más les voy a volver a repetir con qué las he sazonado y con qué las vamos a comprar. Huele rico, huele rico. Ya, Sara Vidao está junto a nosotros, nos dice buenos días señora Silvia, lindo su programa, saludos a la familia Vidao Reves de la Paz. Muchas gracias, saludos a la familia Vidao Reves. Fátima González, qué bueno, dice Silvia, está bueno para que todos nos animemos a hacer brochetas. Qué ricos, Silvita, saludos querida amiga Jaqueline Elías, una colega de la Universidad. Bueno, ahora ya abogadas. Sara Liescas de Prado, lo haré mañana querida Silvia, yo creo que va a quedar espectacular. Por supuesto que sí, para los amantes del arroz con queso, espectacular. Y los que se van a quedar en casa, por supuesto. Porque preparar arroz con queso en un día de campo, salir afuera como un poquito, medio complicadito. Pero si lo va a hacer en casa, si va a hacer las brochetas en casa, viene bárbaro, bárbaro. Creo que en Santa Cruz siempre lo sirven así, ¿no? Uy, el arroz con queso allá no falta todos los días. Igual que la yuca, igual que la yuca. Sí, el arroz con queso de cada día. Jenny Delfín Padilla, qué rico, señora Silvia, la estoy viendo desde Santa Cruz. Muchas gracias, gracias, gracias. Santa Puez. Santa Puez. Saludos a don Román Trós, por supuesto de Arte en Calzados Tarija. Tiene las mejores ojotas, diseños en zapatos. Aquello que usted lo ve en revista, lo que hay en catálogo. Y muchas veces no le hace la horma de su pie. O le ajusta, le saca un polla. O usted necesita un diseño que no lo encuentra en Bolivia. O tiene esos zapatos tan queridos, esas sandalias tan lindas, pero ya están viejitas. Bueno, hágase un nuevo calzado a través de Arte en Calzados Tarija. Búsquelo aquí en Facebook. Arte en Calzados Tarija tiene todo lo tradicional. Las ojotas de Quiña, las ojotas charoleadas. Ahora se viene la Pascua y hay que chapatear el violín. Así que sube buscarse las ojotas. Gracias, don Román. Él me hace llegar siempre las ojotitas y yo por eso estoy siempre actualizada. Gisela Jacqueline dice, qué rico. Saludos para la familia Romero Choquela aquí en Yacuiba. Saludos, saludos, saludos para la familia Choquela. Gisela es hermana de mi cumita Claudia. Y saludos para Eleido. Le mandamos un gran abrazo a Eleido, che, que está igual con el COVID. La verdad que rió hace poco, me enteré. Así que Eleido, fuerza hermano, fuerza. Ya te vas a recuperar y vamos a compartir lindos momentos. Que la verdad que nos está haciendo falta a nosotros. Pero también nosotros estamos encerrados. Yo la verdad que he estado rechazando muchas imitaciones de mis amigos. A jugar, a salir por ahí por el mismo hecho de cuidarme. Pero obviamente que nadie está libre, ¿no? Porque es un momento difícil. Pero está bajando ya el tema de los contagios. Así que no hay que tampoco bajar la guardia. Hasta que, bueno, traten de estar con el menor número de casos posible a nivel nacional. Así que ya se están haciendo vacunar muchas personas. Creo que eso es un aliciente y es también un motivo de tranquilidad para las familias bolivianas con la llegada de las vacunas. Así que a cuidarse. A cuidarse, a cuidarse. A cuidarse, a cuidarse. Que el virus sorprende en cualquier momento. Rubén Ángel Corio está con nosotros en la transmisión. Muchísimas, muchísimas gracias. Angélica Valeria. Valencia. Gracias. Angélica Valencia dice saluditos. Señora Silvia desde Santa Cruz para toda su familia. Bendiciones. Igualmente. Buenísimo. Igualmente. Muchas gracias. Natalia Guerrero. Hola, Silvia y Germán. Muy bueno en el programa. Éxitos. Saludos desde Braile Pintado. Braile Pintado. Qué lindo. Un abrazo a todos mis amigos. Calor espectacular. Me han contado lo que hacen en el programa. Allá. Allá. Claro, allá. Pero bueno, está la cerveza para combatir el calor. Tengo muchos amigos por ese lado. Así que un gran abrazo a todos los que nos siguen allá en la República Argentina. Los extrañamos. Y cualquier momento estaba escuchando las noticias. Así que yo creo que una vez que esté vacunada más o menos el 50% de la población de diferentes países. Van a aperturar las fronteras de a poco. Entonces eso va a ser de que nosotros, si es que se da la oportunidad, vamos a estar por Argentina para visitar amigos. Bueno, yo voy solo porque si no, con las bendiciones y aquí con la señora no se puede visitar como uno quiere. Imagínense que yo voy a estar esperando que me lleven, ¿no? Más vale. Bueno, saludos para el primo Lorenzo también allá en Fraile Pintado. ¡Lorenzo, el pomelo Lorenzo! Eso. A toda la gente que quiere escuchar FM Amistad también, a la gente seguidora del Meta y ponga nomás el fin de semana saludos cordiales. Dice, Hermundo Céspedé, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Muy lindo. ¡Uh, Buenos Aires, Buenos Aires, feliz! Un abrazo a toda la gente de Buenos Aires. Venido a Buenos Aires, cierro los ojos y tengo ese recuerdo de la... de la... terminal que se llama. ¿Retiro? Retiro. Polinier. No, retiro. Mis padres, cuando yo era niña, nos veníamos de la Argentina nuevamente a nuestra tierra. La despedida me acuerdo así clarita, hijita, nos vamos y vamos a comer. A ver, me decías por última vez esto tan rico. Era una pizza, Germán, impresionante de queso. Una pizza. No he vuelto a ver otra pizza con tanto queso en mi vida. Pero eso se puede hacer. Claro, se puede hacer, pero eso tenía un sabor tan auténtico. Y vos agarrabas la porción de pizza y era una lluvia de queso por aquí, lluvia de queso por allá. Y la subía si nunca se acababa de cortar y tenía que cortar. O sea, era espectacular. Y bueno, ese recuerdo tengo de Buenos Aires y bueno, tantos otros lugares, ¿no? Que son... Una alba de pizza que usted sabe que estoy detinguido de todas esas comiditas. Una pizza a la parrilla. ¡Uh, espectacular! Bueno, saludos a Sara Casal. Saluditos, primo. Un saludo a la prima, a la prima de Añacuiva. Un abrazo grande, a toda la familia. Al tío Germán, a la tía Inés. Espero que estén bien de salud. ¿Sarita es la que se dedica a hacer las riquísimas tortas? Sarita es la menor. Sí, ella trabaja con su hermana, con la prima Sisi en Villamontes. La verdad que han salido avilosas para la repostería. Así que bueno, un abrazo para todos ellos. En Villamontes, claro. Sí, sí, es conocida ya. Así que un abrazo para Elías, para Rosa, para Nelly. Para Mariana que está en Entre Ríos también. Tenemos harta familia, che. Oh, va creciendo. Eloy Sacón de Campo, lindo programa. Felicidades, muchas gracias. Marco Antonio Beisaga, San Susque. Es de Marijuana. ¿Cómo no lo va a conocer? Dice, uh, comemos rico. Un saludo desde la yacta, chicos. Estaré atento a los tips. Abrazo, Marquiño, abrazo. Espero que estés bien, hermano. Y bueno, te mando un abrazo a ver cuándo nos juntamos para compartir lindos momentos. Para hacer brochetas, Marco. Marco, para hacer brochetas, carne suave. Como lo dicen los términos de ustedes, ¿no? Carne suave. Pechuga de pollo, una bola de lomo. Espectacular para que ustedes lo puedan disfrutar. Y lo pueden hacer en cualquier parte. No te olvides que tenemos que grabar la morenada que yo te he dicho. Ella la tengo ahí terminada. Así que ya no. Pero después vamos a dejar el tema laboral una vez que ya se tranquilice todo esto. ¿Cómo dice Marco? No, pues, no. Por eso justamente estaba pensando. Ya no va a ser cuando vengas aquí a mi casa. Ya no va a ser a bailar carajo. Va a ser a comer carajo. A comer carajo. Abrazo, Marquito. Abrazo, abrazo, querido. Muchas gracias por estar, Marco. Saludos a todo el grupo. A María Juan. Me debe un asado, Marco, allá en Cochabamba. Me debe un asado. Así que eso está pendiente. Está pendiente. Y ahora los vuelos están más baratos. Me han dicho que los Cochabaminos son de palabra. Espero que cumpla su palabra. Así que Marco ya sabe. Y él tiene que hacerlo. Él tiene que hacerlo. Me estuvo, me estuvo, me estuvo. No, yo voy a ir a filmar. Muy bien, muy bien. Usted va a hacer el salado. Yo voy a hacer el salado. Muy bien. Beverly Ortiz Herrera. Saludos. Nelly Puentes Moscoso está también junto a nosotros. Viviana Rivero Acosta. Saludos. Buenos días. Un saludo como siempre desde Camiri. De parte de toda la familia Rivero Acosta. Ya estamos viendo el programa como cada sábado. Siguiendo el paso a paso de sus exquisitas recetas. Bendiciones. De igual manera, muchas bendiciones. Que estén muy bien. Familia Rivero Acosta allá en Camiri. Eso. A la gente de Camiri. Un gran abrazo. A toda la gente de Villamonte. Y a Cuiba. De Carapay. Bueno, Chaco obviamente. Siempre ahí. Todas las provincias. Porque qué emoción. Sabes que cuando uno saluda a Villamonte. Pero te acuerdas. La zona alta también nos está viendo. Ahí en San Lorenzo nos están viendo. En la provincia de Arte nos están viendo. Claro. Nos están viendo en todo el departamento de Tarija. Muchísimas gracias. El poimo Abraham Casal está también junto a la exposición. Uuuu. La tía Evil Artunduaga. Guayabilla. Bueno. Se puso de moda Guayabilla. Todos los que me mandan mensajes de Whatsapp. O de Messenger. O al Instagram. Todo es Guayabilla. Así que está muy de moda. Un abrazo grande. Y a toda la gente. Y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Para que vean todos los videos que estamos subiendo. O a mi Facebook. A mi página de Facebook. Germán Casal igual. Denle su like ahí. Síganlo. Estamos subiendo contenido permanentemente para divertirlo. No solamente videos. Video clip. Sino que también estamos subiendo otro tipo de videos. Cuando vamos a compartir con otros amigos. Cuando guitareamos. Momentos que uno vive en este camino de la música. Y el encuentro con tantos colegas. Con tantos. Yo les digo hermanos. Porque son mis hermanos del canto. De la música. Y bueno. Son los hermanos que Dios nos apuesta en el camino. Para vivir y compartir lindos momentos. Así que. Sigan mis páginas. También en Instagram. Ahí estamos subiendo más contenido. Así que la gente en Instagram. Síganme. Germán Casal oficial. Y ahí. Denle su like. Como dicen. Su like. Un abrazo. Cheva. Un abrazo. A mi cumpa. Rony Cuellar. Allá en Santa Cruz. Que la próxima semana va a estar aquí por Tarija. Y tenemos pendiente. No les voy a decir nada. Pero vamos a hacer algo interesante. Algo bonito. Para divertirlos a ustedes. Así que bueno. Cumpa. Usted sabe que tiene que traer las cosas. Para que. Las cosas. Para que hagamos acá. Toda la. Toda la logística. Así que bueno. Les di una vueltita a los patinutos. Y les eché limoncito con sal. El limón es fundamental en la carne. Yo que soy parrillero viejo. El limón siempre es. A gusto. Ustedes. Hay mucha gente que yo también he visto. Y esto es bueno siempre cuando. Siempre cuando uno va a diferentes lugares. Tiene que observar. Al parrillero en especial. Porque todos los parrilleros tienen su forma. Su estilo. ¿No? Tienen su marca registrada. Como se dicen. Para hacer una carne en la parrilla. Que no es cosa del otro mundo. Sino que tiene buena brasa. Pero el limón. Me voy a la cantidad de limón. Hay gente que le echa. Mucho limón. Y hay gente que solamente le echa. Cuando lo saca de la parrilla. Y ahí le pega una rosadita de limón. Para darle el toque. ¿No? Hay tres ¿No? Uno que le echan antes. Eso. Otro que le echan cuando le dan la vuelta. O sea la parte cocida. Así es. Ya en la parrilla. Las tres son buenas. Le digo. Entonces. Cuando la sacan de la parrilla. Y aquí está listo. Yo le digo. Que le digo. Que por lo tanto. Todo eso. Las tres son buenas. Solamente que usted tiene que. Decidirse por una de ellas. Claro. Con la que más le guste. ¿No es cierto? Entonces lo que yo hago. Es siempre. Salo la carne antes. Porque esa es mi costumbre. No me gusta salarla en la parrilla. Porque yo. Tenemos una forma de hacer el asado. Bien al estilo del chaco. La salamos antes. Para que la sal vaya penetrando. Como se dice. Y después ya cuando sacamos el asadito. Le echamos. Limoncito. O también cuando le da vuelta al asado. También esa es otra técnica. Cuando usted va. Está cociendo de una parte el asado. Entonces deja que. Este. En un determinado. Tiempo de cocción de una parte. Lo da vuelta. Y al darlo vuelta. A la parte que ya está cocida. Le echa el limoncito. Y al sacarlo. También. Le vuelve a echar. Y eso también queda bastante sabroso. ¿No? Así es. Saludos a la tía. Herida Tuguaga. Ella desde Santa Cruz. ¿Está en Santa Cruz? ¿Está en Santa Cruz? ¿Está en Santa Cruz? La tía está en Santa Cruz. Su forma. Su estilo. Es lo mismo que en todo. ¿No? Cada quien tiene su propio. Su propio estilo. Así que. Un saludo también a la tía Paño. A la tía Kela. A muñeca que está en España. También. Igual cocinan por ahí. Sus cosas deliciosas. Al estilo. Al estilo de allá de Andalucía. Pero bueno. Sus panesillos. Así es. Entonces. También a Raquel. Que está ahora en Caraparí. Y bueno. Un saludo también a Papucho. Al tío Henry. También por ahí. Para no olvidarse. En Santa Cruz. ¿En qué lugar viene? Vive en San Ignacio. Creo. O San José. Chiquito. En uno o dos lugares. En San. Mira. ¿Cómo es la vida? No lo veo hace mucho tiempo. Pero un día lo encontré en la calle. En Santa Cruz. Y no me reconoció. Porque yo estaba más delgado. O sea. Verdad. No me reconoció. Y cuando yo lo hablé. Me dijo. Hola sobrino. Pero estás más flaco. ¿No te reconoció? O sea. A veces. Es bastante. A adelgazar por ahí también. No te quieren reconocer. Y ahí empieza la tijerada. No sé si me he encontrado. Está enfermo. Al germán. Seguro que le fue. La mujer. La ha dejado. La ha dejado caer de hambre. Así nomás. Pero bueno. Un abrazo al tío Henry. A toda la familia. A mi abuelita Gladys. Por supuesto. A la mamá Gladys. Como le dicen mucho. A la abuelita Gladys. Y al capo. Al maestro de maestros. Al abuelo de misterio. Qué hombre ese. Esa es una plaga. ¿Cuántos años? 90. ¿Y cómo? Cubrio hijo son. Cubrio hijo son. Cubrio hijo son. Así que un abrazo al abuelo. Este es un quebracho. Enano pero duro. Lourdes Mendoza también junto a la transmisión. Lourdes Mendoza también junto a la transmisión. Lourdes Mendoza. Boliviana. Muchas gracias. Abraham Casal dice. Saludos guayabías. Aquí están las brochetas de carne aglomeradas. Me dice. Él es el capísimo para bautizar los platos que te trajo. Parece que está ahí rascándose la guayaba ¿no? Bueno. Cecilia Cruz. Saludos. Súper, súper, súper. Saludos desde Tarija. Muchas gracias. Edita Tunduaga. Saluditos hermosos. Yo aquí presente. Hoy los extrañé en vivo. Estuve ausente porque se me cruzaban los horarios con mis compras de fin de semana. Pero luego veo igual el diferido. Muchas gracias tía. No me puedo perder de irte esas veces saluditos. Muchas gracias tía por sus palabras. Está con nosotros su reina. Marcia Tunduaga. Oh mi mamito. Un gran abrazo a mi mamá. Espero que tranquilita ahí. Estábamos preocupadas por ella también. Pero al parecer no tiene nada. Está sanita. Así que eso nos... Es una mujer realmente fuerte. Eso nos pone contentos a todos. Sí, sí. Así que cuidarse mamita. Cuidarse. Que quiero comer tripas rellenas por mucho tiempo más. Así que... Saludos a los cuñados. Porque aquí no me hacen tripas rellenas. Ya estoy por cambiar de mujer prácticamente. Buscándome una que me dé mi gusto. Según él compró el lavar rosas para que yo lave las tripas. Mami no me hacen tripas rellenas. Verdad. Estoy avisando. Saludos a los cuñados allá en Caraparí. Estamos con Norelli. Con la repostería al pie de la letra todos los días. Con cosas realmente riquísimas. No hace falta que usted haga pedido de las grandes ciudades. Porque en Caraparí una torta como usted quiera, como usted se la imagina, la hace Norelli. Así es. Y entonces busquenla como Norelli Artur Duaga en Facebook. Tiene muy buenos productos. Y está ahí en Caraparí. Saludos también a Juan Carlos. Al Kunis Juan Carlos. Más conocido, el popular Pichilo. Así que un abrazo a Pichilí. También un abrazo a Rodolfo. A Rodolfo que es el menor. Pero está así. Cogote y bola no va a estar ese. Así que un abrazo a Rodolfo también. Ya que estamos por Caraparí, saludos a nuestro Kumpasata. No sé si es en Caraparí o está Chaco adentro. Pero bueno, saludos al Kumpasata. Un personaje histórico de Caraparí y de Kumpasata. Ya vamos a ir con tiempo para contarnos con todos los amigos. La verdad es que en Caraparí lo único que se hace. No hay más que hacer en ese pueblo. No hay más. Uno llega ahí, es chiquitito. Ya llega Germán. Y vamos a WhatsApp a todo. Y vamos a darle hasta que da palanca. Como dice Chivo y Han. Así que un abrazo a todos mis paisanos carapareños. Saludos a Leida. Rubén Zabarrientos. Norelia Tuduaga. Saludos hermanos. Besos y abrazos a los bebés. Muchas gracias. Esos bebés están terribles. Simar Gallardo. Hace falta que venga la tía. Simar Gallardo. Saludos desde La Paz. Muy lindo su programa. León Orcita. León Orgillana. Qué lindo su programa Silvia. Felicidades. Mari Castellón. Bella pareja. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Y bueno. La suegra está que se ríe y se enamora también. Guayabilla dice. Guayabilla. Está de moda eso. Hay que gustar las plantas y hay que cultivar este fruto que no se muera. Guayabilla. La gente que no conoce ese fruto es un fruto silvestre. Nosotros lo sabíamos disfrutar bastante cuando íbamos con mi tío Raúl que nos dejó hace muy poquito. hace una semana atrás cuando él trabajaba en el aserradero del finadito Jorge Zalek ahí en Barro Negro. Le mando un abrazo también a los hijos, a Machote, a Julio, a Félix, a mi madrina Yoli. Bueno, me acuerdo de todo, a la señora Chicola. Sabíamos ir nosotros cuando éramos niños. Mi tío Raúl me llevaba a mí y a Tito, su hijo. Nos íbamos a Barro Negro. Y por ahí en el monte había muchísima guayabilla, un fruto muy rico. La verdad que el que no lo haya probado se pierde. Es chiquitito. Es como una uva, como una uva, pero es totalmente distinto el sabor. Es como un sabor, tiene un aroma, como un perfumecito tiene, porque tiene en la boquita, tiene como una, ¿cómo le puedo decir? Como una incrustación ahí de una, como un trompito ahí. Y usted le saca eso en la boquita y se abre. Así que es algo espectacular. Ya, seguimos con los saludos y luego nos vamos a ver a la parrilla. Saludos al Kumpa Andrés Cardoso. Digo Kumpa porque bueno, está en la foto. Mira, saludar, Kumpa está saludando. Hola, mi amor. Hola a todos. Acá me hacía un video y nos quedamos en Parro. Muchas gracias. Eso, eso, eso. Este le digo, quedate abajo, no hace caso, lo tenés que amarrar. Le encanta la cámara. No sé, capaz te va a ser periodista. El cocina con el mundo par y con uno. Bueno. Porque yo me voy a cambiar de lugar cuando ya tengo 40 años. Exactamente. Ya, 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 muy bien. Bueno, saludos a la comita Jimena Cardoso. El Kumpa Andrés Cardoso está en la transmisión. Rolando Ampuero. Lucy llevará a Carvajal hasta Buenos Aires. Un saludo. Marja Arturhuaga dice saludos a tu papá y Silvia. Ya te mandaré tripas de llena y besos a tu papá. Gracias, mami, gracias. Usted es la única. Porque aquí esto me va a matar de hambre. No me haces tripas de llena. Está de dieta. No me haces tripas de llena hace dos siglos. ¿Verdad? Cuántos siglos, mira. ¿Verdad? Pues tenés que ir a visitar a mis parientes, ché, para tener tripas de llena. No se preocupen, que estoy viendo usted. Abby, Charles, Dalyán, el paso de la transmisión. Y Fernando, Randy, también. Muchas, muchas gracias, que esté linda, por estar ahí. Ya saben, a darle like y a compartir. Si le estamos preparando brochetas, nos vamos a mostrar cómo está en la parrilla. Eso, eso, vaya, vaya. Ahora, no vemos, no vamos. Yo voy a seguir tomando unos mates. Eso. Hasta que lleguen las tripas de llena. Y aquí están, miren. Ahí. Primero le puse fuego fuerte y después ya fui bajando. Fíjense cómo están de doraditas. Esto tiene que estar bien cocido. Usted tiene que fijarse de que vaya el calorcito también entre medio de las carnecitas, porque está todo bien juntito, ¿no? Y las que estén, las va sacando a la orillita y puede ir recorriendo. Tiene que ir dando vueltitas, dorando. Y así van estando. Aquí tengo estita de pollo que ya está. Voy a poner esta otra. Que vaya tomando un poquito más. De calor. De intensidad. Y así hace las brochetitas. Si usted quiere apurar más, por supuesto, puede subir más la parrilla. Pero en este caso las estamos haciendo así porque queremos que se cocinen bien, pero muy bien. Bueno, les voy a mostrar un poquito del cielo. Cómo está el cielo en mi tarija. Así está el cielo en tarija. De rato en rato le pega la loquera. Sí, le pega la loquera y se nos pierde. Voy a bajar por aquí. Lo traje por aquí para que vea cómo están las papitas. Ahí van las papitas. Hirviendo, hirviendo, cocinándose. Con esto vamos a acompañar nosotros los pacumutos. Queremos ser muy, pero muy prácticos. Y ahí va. Buenos productos y buenos servicios con nuestros patrocinadores. Entonces, como siempre, quiero recordarles a ustedes que los vinos de la Casa Vieja, todos los días está abierta la Casa Vieja desde las 8 de la mañana. Este vino puede llegar a su hogar. Usted tiene que hacer pedido. Este es el mellicero tinto, es semiseco. Mire, Cosecha 2019, nueva presentación. Súper, súper, súper de la Casa Vieja. Tenemos el auspicio de la cascada, orgullosamente boliviana. Tengo dos sabores que contrastan muy, pero muy bien. Es la clásica pet cola. Y tenemos aquí la cascada naranja. Y la presentación de, esta viene de medio litro. La puede llevar a su día de campo, la puede llevar para hacer deporte, la puede llevar donde usted así lo quiera. Y para los deportistas, para usted que trabaje en la oficina, para usted que esté en el día a día, tiene que hidratarse. Es importante tomar agua y tomar 8 litros, bueno, 8 vasos de agua, estamos hablando de 2 litros de agua al día, es salud. Así que háganlo con productos Cascada del Sur, mire el sello de la cascada. Esto es Agua Villa Santa. Tiene esta presentación botellones grandes de 5 y los botellones institucionales o familiares. Miren, no se quede con el gusto. Le voy a sacar un crunches. Este es el único cuñapé cuadrado. Pero no se lo voy a mostrar ahí, porque quiero mostrárselo en vivo y directo. Son de queso sin gluten. Y usted lo puede pedir en lo que es los supermercados. O directamente entre a www.horneadosunicos.com Miren, miren lo que es esto. Libre de gluten, puro queso. Cuadrado, el único cuñapé cuadrado, gracias a horneados únicos de luz marina desde Santa Cruz de la Sierra. No hay culpa, no hay pecado con estos crunches. Pídalos, ya están en todo el país. ¿Quieres probar los crunches? No, bueno. Voy a agarrar un poquito la cámara. A ver, pita. Para compartir con ustedes y agradecer, supermercados a Liena. Pero muy rico. No se siente la diferencia entre los tradicionales puñapés y son muy, muy ricos. Agradecer a Bermejo TV, canal digital, porque están tomando la señal de la transmisión del Cocina con Silvia para toda la gente de Bermejo, de la ciudad dulce. Muchísimas gracias. Reiteramos los saludos a Doña Anita Centeno, que siempre está con nosotros. La señora Florinda, una fiel seguidora del Cocina con Silvia. Muchas gracias. Al señor, dígame usted, hay un seguidor por allá, por el barrio Juan 23, que siempre, que me dijo que iba a ser la picana al destino del Cocina con Silvia. Aquí es, aquí es. Ah, ya. Al loco y turricha. Le mandamos un gran abrazo al loco y turricha, che. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así es, así que, antes que se acabe el choclo, vamos a hacer una picanita, che. Aunque yo, la verdad, estoy restringido de esas comidas, pero para dame un gustito, por lo menos, para un domingo, un domingo. Eso es. ¿Cómo vamos a hacer? Los domingos puedo comer. Los domingos puedo comer normalmente, así que, el próximo, podría ser un día esto. Un domingo esto, hagamos una picanita, para despedir el... El choclito. La época del choclo. Sí, después se lo extraña, en el tema de la huminta, en el tema de los platos que se hacen con choclo. Bueno, el mismo choclo, el vivo es espectacular, así que, vamos a hacer una picanita ahí. Bueno, gracias a todos los medios de comunicación, que son parte de la red de transmisión, de lo que es el Meta y Conda No Más, y por fin de semana, ya los invité a que lo escuchen el domingo, a las 10 de la mañana, y el sábado a las 6 de la mañana. Hay horarios para los más dormidones, y para los que maduran también, y gracias a todos los medios de comunicación, que son parte de la red. Un abrazo a todos, gracias por siempre estar pendiente de cocina con Silvia, y bueno, a toda la gente que no sabe cocinar, que está ahí siempre aprendiendo los nuevos, como dice mi amigo Marco, los tips, ¿no? Ajá, la carne, lo más blando que ustedes puedan encontrar, se puede poner carne de chancho, de res, de pollo, de chorizo, pueden poner el chorizo criollo igual, solo que tiene que estar bien encrustado, o les recomendaría poner el chorizo entero, dentro de la brocheta, o dentro del palito metálico, que ustedes tengan para la parrilla. Dos, condimentar con lo que más les guste a ustedes, y siempre un poquitito más salado, cuando vamos a la parrilla, es rico sentir el crocante, o el doradito que le da el carbón, pero sentir un poquitito más salado, esto no quiere decir que sal muera, un poquitito más salado de lo normal, y le va a quedar muy rico. Eso. Dos, échele lo que a usted más le gusta, hay gente que le gusta bastante condimentado, y le echan comino, si a usted le gusta, échele. Limoncito, como le digo, a mí me gusta mantener los pulitos de la carne, y por eso que le echo al final, después que le doy la vuelta. Un gusto particular mío, es echarle orégano, lo muevo entre las manos, y le echo orégano a todo. ¿Qué más? Ajo molido leche, ¿para qué? Porque si le echo el ajo cortadito, como que a unos pedacitos le va a llegar, y a otros no, en cambio el ajo molido, le llega a todo. ¿Con qué puede marinar usted? Puede marinarlo con vino, o puede marinarlo con vinagre también, pero como le digo, estos hacen que se ablande un poco la carne, pero le hace perder los jugos naturales de la misma. Así que espero que le salga muy bien, no olvide remojar los palitos de brocheta, o las cañitas, y es que usted va a hacer de esta forma, si no tiene los pinchos metálicos, tiene que remojarlo, para que la carne no se tegue. Voy a ir a dar la vuelta y vuelta, de los últimos patinutos, a escurrir las papitas, y ya vamos finalizando, cocina con sí. Porque yo he subido a probar, Silvia, ya no se olvide, yo estaba de niñero, ahora he venido a probar, cómo están las brochetas, para darle el ok, así que, ¿cómo anda eso? Aquí está súper, súper, voy a ir moviendo algunas, bonitas, salitas. Sí, les mandamos un abrazo grande, a los amigos de Salta, que están, están en un momento lindo, digo yo, porque están haciendo diferentes actividades culturales, mucha movida cultural, y eso me alegra, porque mis amigos, mis colegas, están trabajando, y eso es muy bueno, porque, bueno, como todos sabemos, estamos parados, y seguimos, bueno, algunos parados, por el tema también de cuidarnos, la verdad que yo soy de, de las personas que siempre me gusta cuidarme, no me gusta exponerme, pero bueno, como ya está bajando un poco esto del contagio, ahora sí hay un poquito más de tranquilidad, para poder trabajar, no tampoco uno, eh, quiere salir a la calle, y juntarse con mucha gente, no, que tampoco es la idea, pero a la gente que quiera ahora, los servicios de Germán Casal, para, para alegrar su festival, su fiesta privada, su evento, lo pueden hacer, estamos con, toda la banda lista, con un repertorio, para bailar de principio a fin, ya lo pueden hacer ahora, con tranquilidad, nos llaman, y nosotros vamos, a animarle su fiesta, a cualquier lado del país, ahora no hay tutía, hay avión, se va donde uno quiere, dice Germán, quiero que vengan a tocar a mi casa, ahí vamos con toda la banda, quiero que vengan a tocar a mi festival, ahí vamos con toda la banda, que me digan Germán, estamos haciendo asado, ahí vamos con toda la banda, jajajajaja, así que si ustedes quieren, que nosotros estemos en su fiesta, en su festival, en su evento, comuníquense con nosotros, y vamos a estar encantados, de llevarle nuestra música, que la verdad, que está sonando bastante lindo, en la radio, nos alegra, nos pone contentos, y poder, compartir con ustedes, nuestro arte, que es lo que nosotros sabemos hacer, la música, así que un abrazo a todos, y ya saben, llámenos, y estamos listos, con el violín, para salir, en este momento, si ustedes quieren, yo voy a ir ordenando la mesa, y parece que en este momento, están las rochetas, así que, ahora vamos a hacer, la degustación, no olviden los crunches, están buenísimos, para la gente, que no puede consumir, dice Calderón Len, los veo desde Copacabana, La Paz, muy lindo programa, gracias, Calderón Len, tenemos que ir ahí, tenemos que ir ahí, tenemos que ir ahí, hemos ido, he ido hasta la orilla del lago, no, 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 por eso, con vos, nunca hemos ido ahí, te estaba diciendo, porque a la Paz hemos ido, con las otras, no la otra, las otras, son muchas, no, una sola, son muchas, son muchas, son muchas, los chajeros, tenemos un harto ganado, entera, la única vez, que fui ahí, fue mi viaje de promoción, con las otras, puedo decir, porque son mis compañeras, son varias, y es que tenía novia, por unas horas, por un día, y usted como sabe, era una ida, y era una venida, y usted como sabe, es que la despedida de la promo, así quedamos así, las novias de corto plazo, pero ahí fuimos, fuimos hasta el lago, yo también fui, y sabe que, en el día de promoción, fui hasta la orilla del lago, y no crucé allá al frente, teníamos que cruzar al frente, y sabe que pasó ese día, el lago empezó a tener, muchas precipitadas, muchas mareas, entonces se puso, se puso malo, no quiso que crucemos al frente, si no hubiera conocido, ese lugar encantador, porque, es hermoso, vamos a ir, vamos a ir, la mamita de Copacabana, nos permite, vamos a ir de ahí, nos vamos a sacar fotos, vamos a hacer transmisiones, también ahí, y vamos a ir, la trucha, la trucha, es lo típico, así que vamos a ir, a ver si Len nos invita a algo, no, no solamente mandar saludos, un abrazo, un abrazo, muchas gracias, gracias Cumpita, por el saludo, buen provecho, Andrés Cardoso, ahí está, Cumpa Andrés, saludos, de Turle Mendoza, Renzo Carvajal, primo, dice, saludos desde, Oranzalta, Argentina, el primo Renzo Carvajal, es un capo, para la cocina, no seas pelío, ah, yo sea capo, para comer, también, también, el que sabe cocinar, también es capo, yo no me voy a hacer langosta, yo, como me dice él, vos traes, langosta, no, voy a hacer langosta, 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 eso, como, maravilloso, bueno, por algo el primo, el primo Renzo, no sé ese problema, el otro día estuvo cocinando, unos riñoncitos, ahí en el arriendo, que me hizo, recontra antojar, nunca me hubiese animado, a cocinarlos así, a los riñoncitos, al jugo, con unas papitas, ahí a leña, bárbaro, bárbaro, Gabriela Amador, está con nosotros, Jorge Iván Blas, Segovia, saludos desde Yacuiva, Germán, unos aritos, dice, oh, mis aritos, se los copio, se los copio, mis aros, me están choreando, mis aros, tiene que ponerle una marca de agua, una marca de limita, sí, los aros, puedo hacer millones de aros, mi cabeza da para mucho más, así que, vamos a hacer un hito, ahí, que dice, ayer pasé por tu casa, y me tiraste con una perla, tirame con la concha, que no tengo donde ponerla, suave, suave, hay un aro que he hecho la vez pasada, que casi se atora mi cumpa Ronico, que es un aro que, bueno, escúchenlo ustedes, ustedes sacan sus propias conclusiones, es cortito, aro, 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 quisiera que seas cereal, para llenarte de leche en las mañanas, ay, no, bueno, para que lo entiendan, los niños, no tienen nada, no, es bueno, los niños no entienden nada, necesitamos, yagua, y necesitamos, la ensaladita, eso, la yagua, tan típica, de nuestro país, no puede dejar de faltar, de nuestro país, la yagua, miren, con el, bueno, con el respeto, los hermanos cochebambinos, sé que ellos son amantes, de la quirquiña, pero a mí no me gusta, siempre que voy a Cochabamba, y está muy bueno, que los restaurantes, lo consulten, antes de ponerlo en la mesa, te preguntan ahora, cuando vas a Cochabamba, porque parece que a mucha gente, tampoco, no es que no nos guste, no, o sea, no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados, al aromita ese, que te deja ahí, entonces, cuando vamos a un restaurante, a Cochabamba, te preguntan, yagua con quirquiña, o yagua sin quirquiña, entonces, uno ya escoge lo que le gusta, ¿no es cierto?, entonces, está muy bueno eso, y obviamente, ahí la yagüita, con cebollita picada, me está gustando cada vez más, así que, señora Silvia, ustedes, vayan tomando, los ajuntes, sí, le dice ahí, un pacumuto, sepultudo, bueno, está con mucha cebolla, aquí el primo, Kiki Menacho, de sabor chaqueño, Cochabamba, oh, aquí están los mandiles, sí, dice, se suma al pedido de Germán, y dice, Marge Tunduaga, que haga la tripa más larga, para que llegue hasta Cochabamba, aquí nos va, va a quedar todo, Estefanía Rivera, saludos, Nelly, Fuentes Moscoso, saludos para los dos, abrazos, muchas gracias Nelly, Karel Bonilla, muy lindo, saludos desde Santa Cruz, La Guardia, muchas bendiciones, un saludo, por favor, para Monteagudo, Monteagudo, la cabecera del Chaco, ahí así que nosotros, cuando vamos, ni bien estamos ya llegando, la gente ya va, ya va listando los pañuelos, ¿cuál es el trago que se toma? Allá es el macerao, macerao, papá que te deja, eso te hace pedir perdón, el macerao, te deja tirado de machado, si no lo sabe tomar, no, no, peor, peor de que no sabe tomar esa bebida, Dios mío que la pasa mal, porque uno está sentado, está tomando eso, y cuando de repente te pones de pie, parece Maradona gambeteando por todos lados, es increíble, así que hay que tener muchas cuentas, con el macerao de quinoto, ese es el desgraciado, el naranja es suave, nomás es el otro, pero el otro es maldito, hoy día Mendoza, saludos a su programa, Germán, felicidades, es muy bonito, está con nosotros Juanita Villarpando, saludos Juanita, Juanita, querida, un gran abrazo, un ejemplo, un ejemplo, exacto, una valiente, traiga aquí la ensalada, por favor, traiga, 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 vamos a acabar de cortar, y traelo, yo le voy a acabar de cortar el tomatito, la llagua falta, la llagua por favor, había el cabecito, traigales cabecito, para Germán, te pícaro, me quiere poner como un foto, para que la hagas, el hinchado más tarde, a Olvita Mendoza, saludos a su programa, Germán, es muy bonito, les saludo, desde Santa Cruz, mandale saludos a Olvita, que mandó tres mensajes, a Olvita Mendoza, gracias Olvita, un gran abrazo, che, a vos, a tu familia, espero que estén compartiendo, un rico almuerzo en sábado, y bueno, bueno, todos sanitos, que es lo más importante, milsa Calizaya, saludos a los dos, desde Fraile Pintado, Hugo Farelli, bendiciones, Níquels Alpez, saludos desde Yacuiva, bendiciones, muchísimas gracias, gente linda, no olviden, a darle like, a compartir la transmisión, hoy, en un momentito más, cuando vas a transmitir, de la página, desde el próximo fin de semana, ya lo hemos anunciado, el próximo fin de semana, vamos a transmitir, ya desde la página, de Cocina con Silvia, así que, si usted todavía no le dio like, síganla a la página, busquen Cocina con Silvia, vayan dándole like, para que le aparezca, automáticamente la transmisión, el próximo fin de semana, que ya vamos a empezar, desde esa página, así que, un gran abrazo, ¿cómo anda eso? ¿cómo anda eso? ya está, ya está, voy a, está lindo, después de las brochetas, un rico vino, de la casa vieja, ¿no? y en este mellicero, que está lindo, le mandamos un abrazo, Doña Vita, Doña Vita, la próxima, la próxima semana, estamos por allá, por el valle, nos vamos a ir, Doña Vita, bueno, el próximo fin de semana, ¿qué día espero? no, hay media semana, el miércoles, el fin, muy bien, muy bien, para estar tranquilos, nosotros, y estar tranquila también, la verdad, sí, sí, la verdad, hay muchísimas, bueno, pero el fin, el fin de semana, que viene, sí, las elecciones, claro, no hay, no hay circulación, tampoco, creo, desde el sábado, así que bueno, está bueno, está bueno, vamos a ir a, miércoles, martes o miércoles, vamos a estar por allá, así que, vamos a ir, Doña Vita, Doña Vita, una vitriona, como ninguna, como ninguna, espectacular, te hace comer, te hace probar, mi dieta, me voy a desconectar, de whatsapp, porque no me llame, la nutricionista, no se entere, pero vamos muy bien, la verdad, que me estoy, cagando de hambre, como se dice, pero la estoy llevando bien, y se van notando, los resultados, porque yo bajo rápido de peso, aparte que estamos con la bici, la bici, les digo, si usted quiere bajar de peso, compresa una bici, para ir a hacer sus compras, para cualquier cosita, ya va a hacer ejercicio, porque no solamente trabaja, las piernas, trabaja todo el cuerpo, así que, compresa una bicicletita, aunque sea de esas baratitas, y va a ver, que se va a poner bien físicamente, así que, gracias, gracias a todos los que están ahí, mira, te están mandando mensajes, dice, por favor, bueno, los veo yo, me ayúdame con eso, Yanina dice, por favor, haga la ayahua, con la cebollita picada, pero eso hay que hacer aparte, como se llama, cebolla chaquira, chaquira, le dice aquí, chaquira, no, es chaquira, chaquira, ¿por qué? porque eso es para el chaqui, supuestamente, ¿no es cierto? más o menos, es la técnica esa, suponiendo que esta es la cebolla, usted le va haciendo los cortes así, pero no cortar así cuadraditos, sino que la va chaquiendo, la va cortando así, 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 y luego corta, luego otra vez la cuadricula, así de todo lo que puede, ver la corta, son cortes, que no tienen, así es, una forma, igual, pero, así es, guayabilla, que bárbaro, que bárbaro, eso, che, le mandamos un abrazo a la gente de San Lorenzo, que siempre están prendidos ahí, siguiendo la transmisión, a la gente de Bermejo, a la gente de Entre Ríos también, gente muy querida, de esos lugares donde lo hemos andado un montón de veces, haciendo alegrar con nuestra música, así que un gran abrazo a toda esa gente linda, che, ¿qué hora estamos hermano? ¿qué hora es? ¿qué hora es? son las 1 menos 6, muy bien, estamos ahora, a punto, a punto, así que vamos a, vamos a hacer la degustación de la brocheta, voy a hacer poner la brocheta, que son para usted, y voy a poner otras, le mandamos un abrazo a todos los cumpleañeros el día de hoy, que la pasen lindo, que Dios los bendiga y cuídense, ya creo que, que estamos muy cerca de, de pasar esta pesadilla, de que pase la pesadilla, así que cuídense mis amigos, ahí está, wow, no, qué barro, bueno, no todo es para usted, pero sí para mostrarlo, me enamoré, aquí está la yajuita, qué bárbaro esto, señores, no saben lo que, y el limón, ¿dónde está? ya le eché el limón, no se preocupe, aquí está, yo le voy a echar lo mío, ya, ahora voy a bajar por aquí, para que la gente lo vea de cerca, porque si es, qué barro, porque de eso se trata, ¿no? para mí si me dicen que la pasadilla de boca es buena, ché, ahí está, ahí está, ahí está, miren, ahí están las brochetas mixtas, wow, la ensaladita, patitas, un poquito de yajuita, y a disfrutar, eso es, miren, qué cosa más rica, si no es que tenemos muchas visitas, ¿no? con estas moscas de, a comer rápido, a comer rápido, se vaya probando sus brochetas de pollo, esas son de puro pollo, porque usted tiene que comer pollito, sin nada de cualito, desgazadita, aquí están las papitas, ahí está, está también la yajuita, yo voy a ir moviendo esas últimas brochetas por aquí, riquísimo, estaba saboreando ahí, estoy saboreando, bien chiquito está, mmm, mmm, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, si tienen una patrita chiquita, igual, háganlo, sí, lo que les decía era de que se van al campo, y si no llevan patrilla no hay problema, porque es cuestión de poner dos piedritas, y bueno, ustedes si no tienen los palitos de brochetas, se hacen con cañitas largas, y igual, ponen los pedacitos de carne un poquito más grandes, igual se hacen su bracita, su jueguito, y van haciendo cosas, pueden llevar el choclo cocido, pueden acompañarlo con pan, no hay ningún problema, salsa selección, puede llevarse su mayonesa, salsa roll, lo que ustedes quieran, lo voy a seguir, miren, aquí está con este vino, que lo vamos a tener que abrir, la compañía ideal con productos Cascada del Sur, agradecimientos a J.Y.L. Computer, que son los encargados de mantenernos al día, con toda la tecnología, ahí les muestro gente, miren, ahí están las brochetas, ahí, 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 bueno, anímense a hacerlo, porque sale rápido, se hace en cantidad, sale todo muy bien, no hay opción a que falle nada, y ustedes lo pueden disfrutar en la familia, para hacerlo en casa, esto lo mismo, lo pueden hacer en un sartén, lo pueden hacer en una paila dentro de casa, si es que no podrían salir, y bueno, pero yo les aconsejo que salgan, que aprovechemos el verano, que aún nos va a acompañar, hasta el 20, 21 de marzo, tenemos la temporada de verano, nosotros vamos a seguir disfrutando del aire libre, hasta entonces, vamos, cuando cambie la estación, volvemos dentro de la cocina, con una nueva etapa, de cocina nacional, hermano, vamos a estar probando, los platitos típicos, de los diferentes departamentos, de Bolivia, tenemos nueve departamentos, con una gastronomía, muy, pero muy rica, baleada, utilizando todos los productos, que salen de nuestra tierra, la quinoa, vamos a utilizar, la harina de maíz, vamos a utilizar, el trigo, la soya, o soja, como le conocen a nosotros, papá con agua y agüita, más arriba, bárbaro, 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 bueno, yo voy a ir hidratando mi vida, con agüita, me voy despidiendo, muchísimas gracias, a Plus TLT, que hace posible, que nosotros salgamos, comé, 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 recuerden siempre, que con este delantal, todo le va a salir así, ok, hagan sus pedidos, 734-59-59-3, entrega inmediata, ya les dije, cuero ecológico, muy bueno, protege muy bien, se ajusta al cuerpo, así, de Barbie, como el mío, o al de Germán, es muy, muy bueno, aquí en el cuello, también tiene para ajustar, ya les mostré, para todos los parvineros, sí, espectacular, así que pídanme, aquí en Tarija, entrega inmediata, al interior de Bolivia, también hacemos envíos, muchas gracias, a Doña Vita, a La Cascada, a Horneados Únicos, a J.Y.L. Computer, muchísimas gracias, quiero agradecer también, al Salón de Belleza, Bella Amiga, por el arreglo personal, esta próxima semana, sí, la voy a ir a visitar, para darme un mimo, por ahí, que siempre hace falta, estar linda, listo, no les pregunto, cómo está, porque, ¿dónde hubo pollo? Palo queda, muchas gracias, gente linda, que dice, qué rico, mañana cocino eso, a ver, a ver, a ver, seguro, nos dicen por ahí, muchas gracias, bueno, gente linda, ha sido un gusto compartir con ustedes, ya saben, el próximo fin de semana, nos vemos, a través de la fanpage, de Cocina con Sil, saludos, saludos, saludito, miren, lealo, a ver, dónde está, renzo, saludos, de parte de mi madre, que está mirando, saludos, para la tía María, que se conserve guapita, saludos, para el tío Julito, saludos, para toda la familia, realmente, no los voy a mencionar a todos, pero sí, con el cariño de siempre, aquí en mi corazón, y siempre los recordamos, gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos, a usted también, que nos ve en el interior de Bolivia, a toda nuestra paisanada, que nos ve afuera de las fronteras, ya vendrán días mejores, a seguirse cuidando, recuerde que estamos en época de Pascua, estamos en época de Cuaresma, es importante reflexionar, es importante mirarnos hacia adentro, pedir perdón, y saber perdonar. Yo sé que podemos conceder el próximo fin de semana, se me acaba de venir acá, a ver, carbonada, por la época, puede ser, sí, puede ser, por la época, también se viene el fin de semana, de la semana santa, que aquí estamos con carbonada, con papas a la huancaina, y bueno, otros, vamos a planificar, a ver, si lo hacemos aquí, lo vamos a hacer adentro, vamos a fijarnos en el calendario, cuando se cumple ya la Cuaresma, muchas gracias a todos, ya saben, las canciones personalizadas, síganos en todas las redes sociales, gracias a Plus TLT, gracias a Radio Luz de Fuentes, gracias al canal TV, le mandamos un abrazo, al cumpa Juan Carlos Miranda, que está en Cochabamba, que le hicimos una canción, para su mamita, que lo hizo llorar, un abrazo cumpa querido, espero que la está disfrutando, y después ya se viene, la cueca para ILT, su empresa de transporte, un abrazo para él, y para Vinca, para los nenes, para Coquito, para toda la familia allá, y bueno, para los trabajadores también, de su empresa, un gran abrazo Che, bueno, saludos a todos, aquí se me trancó, el Facebook, con los mensajes, voy a estar respondiendo, después de la transmisión, anímense a preparar, estas brochetas mixtas, con carne de res, con carne de pollo, puede hacerlo con chancho también, aquí tiene chorizo precocido, espectacular, me hace el recuerdo, me hace el recuerdo, pero así, tal cual, cuando uno se viaja, de Santa Cruz, para el Chaco, cuando suben ahí, en el kilómetro 13, la anticuchera, y con su fuente de anticucho, ahí, y uno, bueno, yo siempre, soy del queso con choclo, pero mis músicos, son de los anticuchos, y le meten, quedan la jeta, grasa, no más, pero es rico, así que, bueno, estas brochetas están súper, usted ya sabe, si quiere más verdura, le puede poner, más verdura, eso, y la carne que usted quiera, así es, carnicería, punto de corte, eso, la carnicería, la mejor carne, la mejor atención de calidad, está en carnicería, punto de corte, ahí en la calle Belgrano, antes de la avenida La Paz, mano derecha, y vaya, dígale, venimos de parte de Meta, y ponga de parte Germán, de parte de Silvia, y lo van a tener, con una atención de calidad, y obviamente, la mejor carne, para que usted haga su asadito, en fin de semana, gracias a horneados únicos, gracias a todos, salud, como le digo siempre, salud corazones, salud corazones, con esto, tenemos que ir a traer el abridor, ya le estamos mandando fotitos, para compartir con todos ustedes, a suscribirse, a seguir la fanpage, para no perderse, todas las transmisiones, del cocina con Silvia, así es, así es, denle like, no cuesta nada, es gratis, metan el dedo ahí, y a la, y a la misa, eso, no es más que eso, así que bueno, y bueno, nos quedamos ahí, con que yo lo llamé, mi amor, y qué tal estuvo la venida, estuvo bien, estuvo bien, así tiene que llamarme, porque usted tiene que llamarme, de acuerdo a lo que usted sienta, así que, porque yo tengo otros amigos, que lo llaman así, como un perrito, bueno, cada quien trata su, no, no, usted se va a enojar, que le diga algún día viejo, no, no, diga mi gordo, viejo, mi turco, dígame como que quiera, pero siempre con amor, no es que eso usted, o sea, todo, todo, si quiere que le dé lo que usted sabe, si quiere su, como le dicen ahora, su delicioso, su delicioso, ay bueno, estamos hablando más de la cuenta, muchas gracias, besos a todos, que la pasen bien, no olvide siempre estar con esa chispa, con el buen humor, como dijo el profe Luchito Aldana, eso, eso nos hace mantener vivos, por muchísimos años, así es, porque la gente seria, y amargada, se muere rápido, eso es, besos grandes, y muchas gracias, y no olviden, andar con su barbijito, con su alcoholcito, y cuídense, en que pronto nos vamos a encontrar, para cocinar con Silvia, en cualquier casa, en cualquier momento, en cualquier ocasión, que Dios los bendiga, nos vemos el próximo sábado, chau, 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 yo voy a seguir con la brocheta, bueno, yo voy finalizando, mmm, mmm, mmm,